La Paz La Paz Soy amiga de la flor que baila con la brisa Siempre le agradezco a Dios el sol que me acaricia Yo sé muy bien a dónde voy, por eso voy sin prisa Y aprendí que en este mundo todo se consigue con la simple magia de una sonrisa Yo soy igual que las demás, ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Soy un poco divagante y amo a los poetas Me fascina caminar o andar en bicicleta Tengo rato de alegría y otro de tristeza Y respeto a todo el mundo porque cada mente es como una caja llena de sorpresas Yo soy igual que las demás, ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Yo sé que pronto voy a llegar Lo puedo casi adivinar Me hace cosquillas en el pecho Yo soy igual que las demás, ser rico o pobre me da igual Yo soy igual que las demás, ser rico o pobre me da igual ¡Gracias! ¡Gracias!